Muy buenas chavales, que tal, aquí extrañeros Bueno, vamos a comentar la temporada Número 3 de Apex Legends Que se viene ya, se viene el día 1 de octubre Vale Y que son las cosas más importantes de la temporada Bueno, en... En cuestión de super De personajes nuevos Tenemos a Crypto Y según nos dice, sin hacer más Spoiler lo que nos dicen los de Los de Apex Legends, tranquilo y calmado Y sereno, Crypto puede desplegar un dron de Vigilancia especializado que le Permite influir en el campo de batalla Desde las sombras, bueno, bueno, muy interesante Para los jugadores, a lo mejor que no son Tan agresivos en el juego No es un tipo Bangalore, no, que se tira Se tira ahí al enemigo No, no es un agroide que entra por detrás Es un otro héroe de apoyo Que ya veremos Más adelante en cuanto salga, lo tendremos ahí en el canal Ahí en directo Probablemente sea la nueva main que Usamos en los directos, vale El nuevo pase de batalla Vamos a echarle un vistazo A ver que lo voy a poner Más de 100 objetos exclusivos Lo que incluye aspectos legendarios Para de Apple Contenido nuevo del pase de batalla Que debuta esta temporada Y mucho más Vale, vale, vale Muy interesante el pase nuevo de batalla Cada vez lo van Lo van Mejorando, ¿no? El primer pase de batalla fue un poquito ahí Y las armas tampoco eran muy buenas En el segundo Ya sí tuvimos skins muy chulas Tuvimos la R301 Tuvimos armas muy potentes Como la R99 En cuestión de armas Vamos a tener el rifle de cargas Que también es una modalidad nueva de arma Un tipo de arma Destrucción de energía dirigida Es decir, que puede ser enfocada A Havok y a Devotion O puede ser otro tipo de arma Que no tenga nada que ver con ellas Y que sea más precisas Quizá algo como triple take Aunque por la pinta que tiene Parece como un arma de plasma, ¿no? Parece como Pin, pin, pin Pin pa, truco, truco No creo que sea un rifle Un rifle frasbo tirador Lo más importante Aparte de las skins Y toda la estética Yo creo que Esto sí que Resulta muy interesante Para la gente que estamos entrenando Muchísimo ladder La serie de clasificatorias 2 ¿Vale? Dale caña y deja tus enemigos helados Vamos a ver lo que nos trae la temporada Y vamos a comentar Los cambios que nos trae Esta nueva temporada Dos de clasificatorio De Apex Legends Algo de experiencia En ese campo Y nos cuenta así El sistema de puntuación De la serie 1 De los rangos de clasificación Funcionó bien Pero vamos a aplicar Unos cuantos cambios Ojo El matchmaking De los rangos de clasificación Creo partidas muy intensas Y vamos a seguir mejorándolo Pronto habrá Un restablecimiento parcial Del juego Junto con unas cuantas recompensas De elementos cosméticos Por el rango Resumen de los objetivos Vamos a echar un vistazo rápido A los objetivos de clasificación Y a comentar un poco Los resultados de la serie 1 Aunque los han intentado mejorar Con cada actualización Y tardaremos más tiempo En perfeccionar Algunas cuestiones Que otras Crear una verdadera dimensión De las habilidades De Upper Legend Lanzamos los rangos de clasificación Con un sistema basado En puntos En lugar de un sistema De lo oculto El sistema de lo oculto Es lo que tiene muchos juegos Detrás de tu cuenta Es con el que Miden de una forma El nivel Que tiene ese jugador Depende de la cantidad De muertes Que tenga De la cantidad De D-wins Que acumule Y También Incluso A lo mejor En el caso Así de Shutter También pueden meter Porcentaje De 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 precisión Con las armas ¿Vale? No es lo mismo Un tío Que Por ejemplo Da 95% De los disparos Los da A A un player De menor calidad Que tiene Un 40% Evidentemente Ahí Ahí estaría El tema ¿No? También Del el oculto Algo que se podría añadir No sabemos Como lo añadir Ya nos darán Más datos A lo mejor Más adelante Muy bien Tanto los jugadores Novatos Como los veteranos Comprendieron el sistema Con facilidad Y nos aportaron Con una buena Calibración Inicial De habilidades Para futuras series A fecha De septiembre Tenemos la siguiente Distribución De players 5 con 1 De bronce Es decir Casi nadie De bronce La gente Se lo toma Un poquito Más serio Y va a plata Plata 40% Y 35 con 7 En oro En oro Ya se empieza A bajar la cosa En platino Que es en el que estoy yo 16 con 8 Es una pesadilla Pasar a diamante Y 2 con 1 Diamante 0 con 2 Predator supremo Muy bien Bueno Esto es lo que nos dice Pues básicamente Para que tengáis Una idea De la cantidad De players Que hay de cada liga Y os De ganas De mejorar Y de ser Predator supremo O diamante Que hay en los top Vale Que tenemos Recompensas 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 a los jugadores Competitivos Por el tiempo Que invierten Apes Como jugadores Competitivos Solemos creer Que la mejor Recompensa De una partida Por rango No es el rango Es el rango Establecimiento Baja Para descubrir Recompensas En una vista Previa De vídeo Garantizar La integridad De la competición Mediante un matchmaking Basado en habilidades Durante la serie 1 Hemos aplicado muchos cambios En el matchmaking Para garantizar Que los jugadores Entraban más rápido En las partidas Y se enfrentaban A otros Con habilidades Similares Como que voy a esperar Esto resultó Mucho más complicado Que los jugadores Con mejores habilidades Y acabamos teniendo Que emparejar Depredadores supremos Con jugadores platinos En muchas regiones En función Del momento del día Y la población De jugadores Lo que me tocó A mí Jugar con Predators Una experiencia Maravillosa Seguiremos Revisando esta cuestión Y aplicaremos Los ajustes Que sean necesarios Esperemos que la serie 2 Calibre con mayor rapidez La habilidad de los jugadores Lo que resultará En grupos de matchmaking Con distribuciones Más equitativas Dejamos que los jugadores Superiores de Apple Legends Compitan En el mayor nivel De habilidad Gracias a los rangos De clasificación Se han producido Algunas de las situaciones De final Juegos más intereses Hasta la fecha Nos ha encantado Ver que alguna De las nuevas estrategias De alto nivel Han surgido De los nuevos jugadores Con altos PC Durante la temporada Altos PC Se dirigen A puntos de ranking Para intentar Comenzar La intensidad Y fomentar Un juego más dinámico Y vamos a aplicar Una serie de cambios De sistema de puntuación Y esto es lo que queremos Los cambios de puntuación Que permanece igual En la serie 2 No se aplicarán cambios A los niveles Y divisiones El requisito De nivel de las partidas Por rango Seguirá siendo 10 En las partidas Con amigos Seguiremos emparejando Hasta el jugador De mayor rango Eso sigue igual Reestablecimiento Y parcial Al inicio De la serie 2 Se realizará Un restablecimiento Al inicio Para reiniciar La liga Pero no del todo El restablecimiento Bajará 1 con 2 niveles A todos los jugadores Si tú estás en Pues como dice aquí Si acabaste Senoro 2 Pasarás a plata 4 Los jugadores Platino 4 Pasarán a plata 2 Y los depredadores Supremos Pasarán a platino 2 Esto supone que Los jugadores Necesitarán menos tiempo Para alcanzar El rango correspondiente A sus habilidades Por lo que tendrán Más tiempo Para competir En su nivel De habilidad Intentar llegar Más arriba Que nunca Esto nos ayuda De alguna forma A los jugadores De bajo nivel Bueno Esto se hace Si jugáis A algún juego De Blizzard Como es Por ejemplo Starcraft Apex Overwatch Esto también se hace En un montón de juegos Para que los players De más alto nivel Siempre Su recompensa A la siguiente temporada Es que Están Por encima Entonces Van a llegar Antes a su nivel Y no te van a perjudicar A ti como nivel Como jugador De player inferior Es decir No te van a emparejar Con ellos Porque ya están Dos o tres ligas Por encima Eso es así Como debería ser Vale Puntuación Esto también cambia mucho Ojito Que buscamos Y como funciona El nuevo sistema En primer lugar Necesitamos más nivel De detalle Y la distribución De puntos Por lo que vamos A multiplicar Por 10 En todo el sistema A primera vista Podría parecer Un inflado de puntos Pero en realidad Es que necesitamos Recompensar El nivel Entre un PC Y dos PC Por lo que pasa A 10 15 y 20 PC Nos aporta Esa flexibilidad También vamos a Actualizar ligeramente El coste por partida Coste de PC Por partida Las partidas bronce Seguirán siendo gratuitas En plata 12 PCs En oro 24 Platino 36 Diamante 48 Y depredador supremo 60 Vale Esto es lo que Muchos estábamos esperando Esas típicas partidas Que juegas con tu compañero Que haces Haces mil de daño Y tienes una kill ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que has hecho muchas asistencias Que no te han contado De puntos Aquí se acaba El rollo De las asistencias Aquí tenemos Un sistema De asistencias La asistencia Se define como Infligir daño A un jugador En el plazo De 5 segundos Antes de que caiga Derribado Es decir Cuando le está disparando A tu compañero Antes de que caiga El suelo Si le has pegado Un par de disparos Ya contaría Con una asistencia Si se reanima El jugador El crédito de asistencia Se elimina Con lo cual Ese jugador Tiene que ser rematado Es igual que la kill Si lo derriba Pero se levanta Tampoco te cuenta la kill Es decir Cuando ya estás Matando a una squad Lo dejas en el suelo Pero tienes que asegurarte De matar a toda la squad Para que esas asistencias Te cuenten O Ante la duda Si ves que Estás matando a uno Y los dos compañeros Se han ido Se han ido a oír A lamear Para sacar puntos Mata a ese tío Remátalo Porque si no Ni te cuenta la asistencia A tu compañero Ni te cuenta la kill A ti Creo que eso Queda bastante claro Un jugador Un jugador no puede Obtener una eliminación Una asistencia Con un solo rival Vale Anteriormente Cuando se implica daño En el paso 0,75 segundos Antes del derribo Del jugador O antes de que se eliminara El jugador derribado Contaba como asistencia Por lo que era técnicamente Posible obtener dos asistencias Como objetivo Muy bien Aquí tenemos La nueva La nueva Pestañita Que va a ser La manito La manito ahí Te damos la mano Let's go Y te da las asistencias Máximo de asistencia Son 5 Vale Eliminación Y asistencia Sigue limitada a 5 Pero cuenta con un multiplicador De puestos Aunque el límite de eliminación Resultó controvertido Al principio No Muchos jugadores Lo alcanzan con frecuencia Y hemos conseguido Que se reduzcan Las irrupciones directas Vale Las irrupciones directas Se refiere Al principio de la partida Que todos se lien a hostias Todos se lien ahí Pin pam Todos se pelean Al principio Y tengo una pelea Sin táctica Sin estrategia Sin nada Ahora Estamos enfocando Mucho más el juego A lo que es estrategia A lo que es Primero Coger un Un buen lot Segundo Entrar Por ejemplo Si está en una casa Entrar cada uno Por una posición Entrar con granada Entrar preparado No entrar a lo loco Como se entraba En las primeras temporadas Que era Era todo un del madre Detalle de la puntuación Aquí lo tenemos Primer puesto 100 puntos Y La skill Hasta 25 Que sería La 5 kill Es decir Por cada partida Podría sacar 125 puntados Ahí te lo llevas Yo suelo quedar Tercero 40 puntos Y 20 60 puntos 60 puntos Luego hay que tener en cuenta Que 60 puntos Te quitan la mitad Te quitan 36 Bueno Está bien Está bastante interesante Posición La clasificación De depredador supremo Como la novedad La serie 2 Para los jugadores Con rango Depredador supremo No solo se mostrarán Sus PCs Sino que podemos Podremos ver su posición En todo el mundo Esto debería crear Una competencia intensa Entre los jugadores Más habilidosos del mundo Estas posiciones Se dividen por plataforma Por lo que Tres jugadores De playstation Y pc Podrán declararse El número uno Del mundo respectivamente Esto para quien le guste Farmear el top Va a ser algo muy interesante Puesto que vas a poder Decir Soy el campeón del mundo Recompensas Pronto habrá recompensas Cosméticos Por el rendimiento De las partidas Clasificatorias Cuando comience la serie Al iniciar Recibirá una notificación Que indicará Que el rango Se ha restablecido Y que se te han concedido Los elementos cosméticos Que haya ganado Todo el mundo Recibirá una insignia Para mostrar el nivel Más alto alcanzado Los jugadores De nivel oro superior Recibirán un amuleto De armas Por el mayor de nivel Alcanzado Se pone al lado del arma Es como Es como una chapita Muy guapa Ya la vais a ver En cuanto comencemos Los stream El día uno Con la nueva temporada Lo vais a ver ahí A tope Por último Los jugadores De nivel diamante Y depredador superior Recibirán una estela Personalizada Por el mayor rango Alcanzado Que podrán Activar o desactivar En el menú Al senar Penalizaciones La serie uno Desactivamos La penalización Por abandonar Dado que nos preocupan Los falsos positivos Esta vez vamos a comenzar La serie dos Con las penalizaciones Por abandonar Partidas activas Los jugadores Que abandonan A sus compañeros de equipo Recibirán una penalización De matchmaking En partidas normales Y clasificatorias Las penalizaciones Conllevan la prohibición Del jugador Durante una cantidad De tiempo Que aumentará En función De la frecuencia Que hayan abandonado Las partidas Clasificatorias Se acabaron Los lurkers Que se meten contigo De la partida Y se sale Porque no le van a dejar Jugar directamente Y si se sigue saliendo A las partidas Le van a penalizar más Se incluye salir Durante la selección Del personaje Bueno esto ya Esto ya es Bastante fuerte Es decir Tu inicias partida Y ya no te puedes salir Mientras estás vivo O si estás muerto Y tus compañeros Aún pueden revivirte El tiempo de penalización Comienza por 5 minutos Los abandonos Recurrientes Aumentará el tiempo Hasta una semana Una semana sin jugar Si te sales de la partida Chavalote Tolerancia de derrota Cuando comienzan Los rangos de clasificación Presentamos el sistema De tolerancia de derrota Y estamos encantados De decir que funciona Como esperábamos Los jugadores No reciben penalizaciones De PC Cuando sus compañeros De equipo Abandonan la partida O se produce algún Problema técnico A su alcance Seguimos revisando La bajada de posición No intencional De los jugadores Vale Esto lo que Lo que nos quería decir Es que La tolerancia A la derrota Si Si te sale un compañero O se desconecta Antes de terminar La partida Algún problema técnico Fuera de tu alcance Es decir Eso no te resta puntos Si tu te vas de la partida Después de un compañero Tuyo Se haya desconectado Pues No habría problema Que tú te salieras Yo Intento aprovechar Esas ocasiones Para jugar Dúo con mi compañero Y Y tener ese Plur de puntos Por haber seguido A tu compañero Más El Más los que pueda Ganar por las kilos Por el puesto Que queréis En la partida Muy bien Chalines Pues bueno Esto sería Lo que es El resumen De lo que se ve En la temporada 3 Si queréis más vídeos Seguramente En el lanzamiento Del formato físico Haremos alguna cosilla más Haremos otro Con los Con las skins De Twitch Prime Ya sabéis Que si tenéis Twitch Prime Podéis suscribiros A mi canal De Twitch Y apoyáis muchísimo Mi contenido Y nada Espero que Que os guste Mi primer Mi primer charla De Apex Legend Que le deis un buen Corazoncito Ahí arriba Que os suscribáis Al canal Y dejéis muchos Comentarios Ahí buenos Vale Lo dicho chicos Nos vemos por los directos Nos vamos a seguir Entrenando Queremos ver ese platino Queremos ver esos diamantes Y esos predatos Un abrazo Y hasta pronto Chao 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 chao